Son varias las localidades que se movilizan, la cordillera también se moviliza, la verdad que me hubiese gustado estar allá, obviamente por la tarea legislativa no puedo estar, así que me voy a acercar seguramente a la movilización que ya sea que se haga acá o en Raus, o en Entroleu, lo más inmediato que pueda acceder. Y bueno, sí, la verdad que los hechos de femicidio y todo lo que es la violencia hacia la mujer se han presentado notablemente en todo el territorio nacional. La verdad que a principio de año el Gobierno Nacional planteó en qué era política de Estado, bueno, esperamos que lo puedan especificar y empezar a acompañarse asientemente a cada una de las provincias al margen de las líneas partidarias y que se puedan expresar, digamos, tanto en presupuesto como en acciones concretas en un periodo próspero, acciones que se visualicen en cuanto a contención, prevención, una búsqueda de política de Estado que nos pueda decir hacia dónde va la mujer, hacia dónde va nuestra familia y poder fortalecer muy fuertemente la justicia.